Gracias, nosotros encontramos con el General Gastón Rodríguez para que nos dé detalles sobre los últimos hechos ocurridos en la marcha contra el Congreso que se realizó hace dos días atrás y hay 13 personas detenidas. Nos da detalles General Gastón Rodríguez, bienvenido a RPP General. Bien, buenas noches, así es. Se encuentran detenidas 13 personas relacionadas directamente a los hechos de la quema de la unidad policial. Han sido identificados plenamente por los diferentes videos de personal de inteligencia de la Policía Nacional, así como videos también de fuente abierta que han venido circulando por las redes sociales. Dentro de ellos hay dos que habrían participado directamente en este hecho, el sujeto identificado como Patricio Cardama Febres y Sergio Romero Tejada, que han sido puestos a disposición del Ministerio Público con el atestado correspondiente y el Ministerio Público tendrá que formular la denuncia en las próximas horas al Poder Judicial. Muchos de los familiares indican que algunos de ellos estaban de pase, que habían estado observando y todo eso. Frente a ellos, ¿ustedes han tenido alguna versión? ¿Han tenido un proceso de conversación con ellos? ¿Cuál es la situación de algunos de ellos? No, no, este caso ha sido un trabajo técnico profesional de la Policía Nacional basado en las pruebas, en los elementos probatorios, y con esto se ha puesto a disposición del Ministerio Público con el atestado correspondiente. El delito es contra la tranquilidad pública en la modalidad de disturbios, que contempla una pena no menor de seis ni mayor de ocho años. ¿Se habla de que habría sido herido el oficial que estaba dentro del vehículo? ¿Esto se ha descartado, general? No, el oficial que estaba en el vehículo, el conductor, se pretendió extraerle el arma de fuego, pero no ha sido herido. Él se puso a buen recaudo en virtud de que eran cerca de 100 personas las que estaban frente a él. Y desataron su insanía violentista, de una manera irracional, poco entendible, contra un vehículo policial, cuando la marcha creo que tenía otro fin. ¿Dónde estaba destinada esta unidad? Esta unidad era del SOES, que es la sección de operaciones especiales del norte, y que estaba contemplada como unidad de refuerzo al contingente policial que estaba actuando en la zona de acción. Esta unidad vino desde el norte con personal policial del SOES, dejó al personal policial en la zona de acción, y luego se transcurría por el Giron Cusco, y se encontró con esta turba que había sido repelida por el personal policial en su intento de ingresar al Congreso. Es decir, desnaturalizaron toda la marcha a esas horas de la noche, y pretendieron llegar al Congreso con arengas, con vivas, y con frasiología utilizada por grupos violentistas de antaño, y que no quisiéramos volver a escucharlas. ¿Cuál es la recomendación de unas próximas manifestaciones que se puedan realizar? Bueno, yo quisiera hacer una invocación a todas las personas que, con derecho a la protesta, a la reunión pacífica y sin armas, que están contempladas en nuestro ordenamiento jurídico, legal y en nuestra Constitución, van a discurrir en esta próxima marcha, a que lo hagan con absoluta tranquilidad, viendo cuál es el objetivo de esta marcha, pero que no la desnaturalicen al finalizar, como lo están haciendo en las últimas marchas, en donde no solamente policía, sino también prensa, y personas que discurren con absoluta tranquilidad, el ciudadano común y corriente, vienen siendo agredidos, violentados, y se genera un caos innecesario. La violencia no lleva a ningún lugar, y la Policía Nacional tiene un precepto que cumplir, porque por mandato constitucional somos encargados de mantener el orden público, pero también restablecerlo. Reiteramos, ¿cuáles son las penas y los delitos que están ocurriendo estas personas? El delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de disturbios, contemplada la pena no menos de 6 ni mayor de 8 años. Muchas gracias al general Gastón Rodríguez, jefe de la región policial.